Buenos días, señores y caballeros. En esta mañana nos encontramos acá en el centro de Riolindo Cortés. Se está llevando a cabo una maratón para recaudar fondos para el pequeño Anthony Lenin, quien días anteriores sufrió un accidente. Un vehículo fue a impactar a la caseta del colegio del Subirana, dejando como resultado dos personas lesionadas. Uno de ellos con mayor gravedad, Lenin, Anthony Lenin Claros. Estamos acá con la tía, ¿cuál es su nombre? Nidia Claros. ¿Mirian? Nidia Claros. ¿Mirian o Nidia? Nidia. ¿Nidia? Están desde qué horas y hasta qué hora para estar acá, Nidia? Bueno, estamos aquí desde las 7 de la mañana. Bueno, parte de la aldea se hizo presente antes y pues hasta el momento no sabemos hasta qué hora estaremos acá. Pero la gente se ha hecho presente apoyándonos. Ok, andan haciendo recorridos también algunos, parte del equipo de esta maratón en la química, en lugares aquí aledaños de Riolindo. Así es. En efecto, los hermanos del niño de Anthony Lenin han formado grupos con sus compañeros de colegio y se han desplazado a las diferentes colonias de Riolindo. Bueno, excelente. ¿Cómo sigue Anthony? ¿Cómo va en el hospital? ¿Está internado? Así es. Él está internado en el hospital Catarino y pues el niño está respondiendo satisfactoriamente a las operaciones que se le han practicado, que de hecho ya se le programó una más porque él necesitará clavos en ambas piernas. Pero el niño está motivado y él tiene mucha fe en Dios de que pronto saldrá de ahí. Bueno, aunque de repente la recuperación de él le pueda tardar un poco, pero es importante que él pueda estar con esa positividad de que pronto va a estar mejor. Así es. Así es. Es lo más importante, el positivismo que él tiene de mejorar. Y como les digo, él está muy motivado y tiene mucha fe en Dios de que saldrá pronto de ahí. Excelente. ¿Cuál es el número telefónico que tiene su hermano para que las personas puedan llamarle? Cualquier ayuda que ustedes quieran realizar desde el exterior o aquí en Riolindo, también pueden llamar al número? Noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y cuatro, noventa y seis, cero uno, ochenta y nueve. Cero uno, ochenta y nueve. Él es el papá del niño, ¿eh? Él se llama... José Wilmer Claro. José Wilmer Claro. Bueno, agradezca entonces de parte de la tía a las que están formando parte de esta maratona, a las personas. Para empezar, les agradezco a todas las personas que han estado pendientes de mi sobrino, y sobre todo de mi hermano y su madre, ¿verdad? Que son las personas más afectadas, más cercanas al niño. En verdad se les agradece todo el apoyo económico que nos han estado dando y sobre todo moral, con sus palabras de motivación para que el niño mejore. Bueno, muchas gracias, Nidia Claro, tía del pequeño. Saludamos al abogado, pues también que está por acá colaborando con esta maratón. Bueno, agradecemos también de manera muy especial a Ronnie por poner a disponibilidad este parlante. Gracias, Ronnie. Gracias a las demás personas que están acá colaborando con esta maratón. Saludos a Javier Rivera, desde San Pedro Zula, de La Ribera Hernández. Saludos a Héctor Andrés, Melisa Savión. Ahí está el número telefónico que está para que ustedes puedan apoyar en esta maratón. Agradecemos al sector de los taxis, al sector de los mototaxis, al sector transporte por colaborar con esta maratónica. Saludos especiales a todos los amigos que están apoyando a Lester Joel Posada Franco. Siempre les apoyaremos, qué bueno. Saludos especiales. Estamos acá con el profesor Gertulio. Vamos a aprovechar a felicitarlo porque hoy es el día del maestro. Felicidades, profe. Gracias, Marco. Aquí, pues, no se está festejando, sino que se está colaborando, profe. Sí, Marlon, lamentablemente es un año triste para nosotros con la pérdida del profesor, de su familia. De igual manera, el accidente que tuvo lo que es este alumno de la institución. Y aquí estamos, Marlon, solicitando la colaboración de toda aquella persona que quiera venir. Vamos a estar hasta en la tarde con lo que puedan, con lo que le taca en su corazón. Que vengan a compartir ese poquito que ellos puedan. Bueno, sabemos que Río Lindo, profe, es un pueblo unido. Que siempre que se hacen, pues, maratones de uno o dos, siempre están ahí colaborando. Así es, Marlon. Estamos desde la mañana y gracias a Dios, pues, todos los habitantes que han cruzado por esta calle principal han aportado y esperamos que lo sigan haciendo. Si quieren venir a colaborar con agua, con cualquier otra cosa para las colaboradoras que están acá, también es permitido, Marlon. Bueno, vemos aquí compañeros, amigos del colegio participando en esta actividad, profe. Sí, hay algunos por parte de la comunidad de Los Ules, familiares, algunos empleados municipales, porque también tenemos una compañera que es tía del muchacho que sufrió el accidente, del niño, perdón. Y de igual manera, nosotros como parte de la institución también estamos colaborando. Bueno, excelente. Bueno, saludo, profesor. Y a la vez, Marlon, felicitarlo a usted por ese gran trabajo que hace día con día. Ayer le escribí, ¿verdad?, pero estaba en el momento de poner al, pues, no puedo leer esa gran labor que usted hace, Marlon. Muchas gracias. Para los esquistes y todas estas transmisiones que ha estado dando. Que Dios me los bendiga siempre. Bueno, muchas gracias, profe, de nuestro cariño y respeto también. Qué bueno, pues, que están estas personas aquí colaborando, unidas como hermanos, como familia, como amigos. Iris Avión, saludos. Definitivamente hay que poner en oración nuestro municipio, ya que, pues, hemos estado lamentando situaciones muy difíciles estos últimos días. Por lo tanto, queremos, queremos pedir para nuestro municipio esa oración para que puedan cesar, pues, las tragedias y así poder ayudar también en esta maratón. Iris Avión, saludos, Marlon. Glenda, Glenda, Glenda... Glenda Orellana dice que pasen por la casa. Glenda, ahí está el número del padre. Aquí está el número del padre. Acá cualquier persona que nos está viendo en ese momento, si quiera colaborar, llamen al papá para que se puedan poner de acuerdo con él. Muchas gracias a todos. Desde la comunidad de Río Lindo. Así es, así es, brother. Saludos, Tirito Paz. Bendiciones sobreabundantes para toda la gente hermosa que nos está viendo. Para los amigos en la agropecuaria Cimarron, en San Buenaventura, para el gran Tirito. Bendiciones. Está el número de teléfono de Wilmer, el papá del niño, para que puedan colaborar. Gracias. Especiales a todos. Saturno, me abrazé할 que ver la intensidad, en San Buenaventura, en San Buenaventura, en San Buenaventura. A calor, mi señor ca景o, en San Buenaventura, los griezofeos son nuestrosaultes, El día cuatro te voy a abrir elеру, en la sábado de tidak luego delanter están garantías. Con una donation en la esta cœs América, el 데�rotas a todos. ¡Gracias! Buenos días a todos, esperamos tener esa ayuda para este pequeño Ahí está el número telefónico del papá para que puedan llamarle y así poderle apoyar Para Honduras desde Adentro Internacional, su servidor Marlon Rodríguez